Casa por casa se entregan 80 mil paquetes alimentarios en las 47 comisarías y zonas marginadas de Mérida para apoyarlos en el periodo de inactividad económica debido a la pandemia del coronavirus. Acompañado del alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, el gobernador Mauricio Vila-Dosal supervisó las bodegas donde se resguardan los paquetes alimentarios. Ambos servidores públicos verificaron el plan de distribución de las brigadas que llevarán el apoyo mensual este mes y mayo hasta los domicilios de las familias meridanas que más lo necesitan. El gobierno del estado distribuye 20 mil 500 paquetes en cada uno de los hogares de las comisarías, otros 43 mil apoyos en las casas ubicadas en zonas marginadas y en la población vulnerable de Mérida. Aunado a estos esfuerzos, el ayuntamiento distribuyó más de 16 mil 500 paquetes de ayuda alimentaria en albergues y asociaciones civiles, apoyos que continuarán para llegar a 20 mil. Con los esfuerzos conjuntos, se busca beneficiar al mayor número de personas. Acompañados del secretario de Desarrollo Social del Estado, Roger Torres Peniche, Vila-Dosal y Barrera Concha, cargaron los primeros camiones que salieron de la bodega con los paquetes de ayuda alimentaria que se llevarán hasta la puerta de los hogares beneficiarios. Barrera Concha dijo que la coordinación y suma de esfuerzos de los gobiernos estatal y municipal refrende el compromiso de apoyar a los ciudadanos afectados por la pandemia. Los encargados de llevar casa por casa los apoyos siguen los protocolos sanitarios correspondientes, cómo utilizar cubrebocas, guantes y guardando la sana distancia con los beneficiarios. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. De lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña y Carlos Rodríguez. Tele Yucatán te informa.